Y aquí tienes otro de los super autos que solamente se esmera en conseguir en nítidas condiciones Magic Auto Corp desde la ciudad señorial de Ponce donde la magia está hecha realidad Aquí tienes un Kia Rio año 2013, escuchaste bien, Kia Rio caja rediseñada 2013 Pero lo sorprendente de este auto es que es estándar y con toda su garantía de fábrica Si buscas un auto cómodo, seguro para ti y tu familia, pero quieres y necesitas la fuerza de un auto estándar Ya lo encontraste en la ciudad señorial de Ponce, observa bien este video y no pierdas la oportunidad de tener este auto en tu casa Observa su pintura Silver en nítidas condiciones, esta unidad cuenta con toda su garantía de fábrica Y adicional la certificación e inspección de los técnicos de Magic Auto Donde se le hizo una rigurosa inspección de extremo a extremo y el auto está nítido y listo para que llegues a Ponce Y empieces a disfrutar de él, observa su pintura Silver en nítidas condiciones, observa sus aros, sus gomas, observalo por debajo En nítidas condiciones como solamente Magic Auto se esvera en conseguir unidades usadas en condiciones de autos nuevos Observa sus tapabocinas, sus gomas y la suspensión en nítidas condiciones Ahora quiero que te deleites con las condiciones brutales del interior Observa sus paneles, esta unidad, la sentadera, puedes subirla y bajarla Observa sus telas, doble tono El guía te trae sistema de bluetooth Controles de radio en el guía, voice command Te trae, es iPod ready y para conectar tu USB Sistema premium de sonido Observa la butaca del pasajero Algo bien importante, esta unidad es estándar, 6 cambios Observa las alfombras originales El dash Mira que precioso auto Quiero que veas el área de pasajeros Observa sus paneles Y a pesar de que es un auto mediano Mira que amplias son sus butacas Y mira el espacio de piernas Súper, súper amplio Sigue deleitándote con los detalles de este esquiarrio año 2013 Observa el área del baúl Súper amplia Y ya está listo para que llegue a Ponce Y empieces a disfrutar de él Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos Y que trabajamos con todas las compañías de seguros Donde podemos cotizarte la póliza más económica con mayor cubierta Para que el pago de este super auto se acomode en tu presupuesto Tienes un motor de cuatro cilindros Ya verificado, inspeccionado Con todos sus fluidos al día Con todo su cambio de aceite y filtro Y está listo para que llegues a Ponce Y empieces a disfrutar de él Dime que no está precioso este Kia Rio Standard año 2013 Que solamente se esmera en conseguir En óptimas condiciones para ti Magic Autocorp Desde Ponce Solo en Magic